no está posible para empujar un botón o para comprar una camisa por un gran cambio necesitamos que ponga mano y mano y hablar con gente para trabajar conjunto para hacer algo más grande negocio como usual no es posible necesitamos que cambiar nuestra vida de trabajar y que colaborar conjunto cuando jóvenes está en escuela todo el mundo está mejor entonces yo muevo la tendencia de 40% diario a la 93% diario con 100% de mis estudiantes graduate